¿Sabes lo que te quiero pedir? ¿Qué? Que cantaras a capela esa canción que nos hizo llorar ahí en el estadio. ¡Qué bonito! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡A ver, démosle el aplauso! Y qué bonito cuando te veo ahí Y qué bonito cuando te siento Y qué bonito pensar que estáis aquí Junto a mí Y qué bonito cuando me hablas ahí Y qué bonito cuando te callas Y qué bonito sentir que estáis aquí Junto a mí Y qué bonito sería Poder volar y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos los dos Y qué bonito que cantaste ¡Viva Viña! ¡Viva Viña! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito que cantaste Adrián Vega! ¡A treinta, seis, eh! ¡Eh! Llévate estos regalos de Chile Son 45 años Y este aplauso es para ti Mira Tú le traes buena suerte a la Teletón ¡Tenemos nuevo cómputo! ¡No!